Bienvenidos a Conociendo el paso a paso del ballet. En este quinto programa les presento al bailarín Welton Lucena Costa que nos mostrará les pirouettes o las piruetas, que es la acción de dar vueltas o girar sobre una pierna. La dirección hacia donde se realizan los giros o pirouettes se denomina en dehors, que quiere decir hacia afuera, y en dedans, que quiere decir hacia adentro. Pirouette en dehors y en dedans, desde la cinquième posición. Para realizar esta pirouette, debemos tener en cuenta la salida con los pies en quinta posición, el demi-pied y el empuje de pies para subir al pas retiré, tener los brazos en la posición firme y observar un punto fijo para el giro de cabeza. Pirouette en dehors y en dedans, desde la quatrième, posición. Estar bien firme sobre las piernas en cuarta posición. Balancear el peso más hacia la pierna de adelante, que será la base del giro. Brazos firmes en primera posición y marcar bien la cabeza de giro. Tomber, piquer, en tournant en dehors. Quatrième posición. Cambiar una pierna por otra en retiré, marcando bien la dirección de la cabeza. Pirouette, attitude. El giro se realiza saliendo desde una quatrième posición y manteniendo la pose de attitude durante el giro. Los brazos firmes en cinquième posición. Pirouette a la segunda. Mantener la pierna firme a la segunda. Marcando siempre la cabeza en un punto fijo. Pirouette a rabesque. Sostener desde la espalda la línea de la rabesque. Brazos en premier rabesque. Para finalizar, el bailarín Welton nos mostrará una secuencia de pirouette en dame de vals. Pirouette a rabesque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!